¿Ves que Hugo de Cuco entre la entrada anterior y esta no comió? Yo creo que comió y que dejó un raviolón solamente para la cámara. Mirá, ya te aviso. A ver, a ver, a ver, ¿podemos ponerlo? ¿Hugo de Cuco? Aquí estamos Nico, Carla, aquí estamos, me están escuchando bien. Perfecto. Bueno, bueno, nos hemos comido todo, absolutamente todo. Dije, guarda uno, Boris, para probar. Acá está Boris que ha dejado solamente uno, pero ponelo en el plato así, así lo vemos. Bueno, ahí está, pone el membrillo, ya ha terminado, por supuesto, todo el plato. ¿Qué era eso, recordamos? Son pleos, pleurotos, son hongos. Unos hongos, el raviolón que va ahí arriba, recordamos raviolón de conejo y los langostinos. Uy, Dios querido, mamita querida. ¿Esto es que es una porción, así? Es una porción. Hombre, no empecemos a mentir. Si en Suiza comen poco, no empecemos con la zanata. Si en Suiza comen poco, acá somos argentinos, somos latinos. Es para comer suculento. Vengo con mis amigos La Plata y nos comemos 14.000 de eso, te digo, pero 14.000. Mirá lo que es eso, está espectacular. Bueno, lo vamos a probar, voy a probarlo. Dale, dale. ¿Qué le falta de último? Que son unas espumas de crustáceos. Ah, espumas de crustáceos, mirá vos. Ah, ah, mirá, Carla, espumas de crustáceos. Entonces, hoy el plato es debut en todo, nunca había comido espuma de crustáceos. Mirá, yo mucho menos. Mirá. Bueno, ahí está. Vamos a probarlo, fíjense, el plato ha terminado. Acá lo cortamos un poquito, ahí está. A ver, a ver. Esto, voy a hacer por partes porque no voy a poder probar todo junto. Dos raviolones y ya está el plato hecho, ¿no? Porque son grandes. ¿Cómo, Carla, perdón? Dos raviolones y ya está el plato y después toda la decoración y se está. Es un raviolón, exactamente. Mirá lo que es este, recuerden, raviolón de conejo. Mirá lo que es. Sí. Mirá, Carla. ¿Lo ves? Ajá, ahora no lo ves más, mirá vos. A ver. Oh. No. No espectacular. Y lo que quiero probar, que no podías con el tenedor cortarlo, es esto que es el membrillo, ¿no, Boris? Ahí está. Es una delicia esto. Le digo, miren lo que es este membrillito. Le voy a poner un poquito acá de crustáceos, de la espuma de crustáceos. Ahí va. Mirá, mirá lo que es esta maravilla. Mirá. Oh. Oh. Bueno. Boris, gracias. Hagamos un brindis al final porque me está esperando Leo. Leo, para hacer un brindis. Salud. Bueno, estamos en una bodega. Este es un merlot. Y quería que me acompañe Nico ahora. Nicolás, porque tenemos unos cuantos vinos. Vamos a aprender un poco más de vino. Dale. Vamos a aprender diferentes sabores. A ver, a ver. Tengo el merlot aquí y tengo los otros. ¿Cómo estás, Leo? Bien, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, está el Nico del otro lado que también le gusta tomar vinos. Quiere aprender junto a nosotros, contigo, para que nos cuentes un poco a ver de qué se trata estos vinos. Contanos. Bueno, yo te elegí, digamos, recién probaste el merlot allá. La idea era poner el Pinot Noir, que es un poco nuestra insignia acá en la bodega. En la zona de Patagonia el Pinot Noir se da muy bien. Después se eligió un Malbec. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar por este. Empecemos. ¿Cuál era este? Esto es Pinot Noir. Pinot Noir. ¿Qué clase de vino es ese? Bueno, esto es un vino muy elegante. Es un vino más bien suave. Es un vino de no muy estructura, sino lo vamos a poder ver acá en el color. Después lo comparamos con el Malbec, ¿no? Pero es un vino muy elegante. Es un vino que realmente la idea es poder, si lo relacionamos con las comidas, son comidas suaves. Justamente un raviolón como este va muy bien, las pastas, todo eso. Por supuesto, además de probar y degustar estos vinos y que nos cuentes y nos enseñes, quiero que me cuentes también de la ruta del vino. Bueno, nosotros tenemos bien armado todo lo que es la ruta del vino acá en Patagonia. No solamente nosotros con esta bodega, sino las otras vecinas. Y, bueno, hacemos todo un trabajo de concientización y aprendizaje en la gente. Nosotros acá en Patagonia no estamos como en Mendoza, que ya está la cultura del vino. Tenemos que ir fomentándola. Y, bueno, para ello brindamos todo lo que es este camino del vino. Te digo, para vuestra tranquilidad, que he viajado mucho por todo el país y el vino leuquino ya antes era como, no era usual, no era común. Y ahora aparece acá. No se conoce. También se pone de moda. La gente va viendo nuevas variedades. Y, bueno, vienen y les gusta aprender. Vienen, los llevamos al viñedo, recorremos las uvas, la gente cosecha. Ahora en la época, bueno, tratamos de brindarle todo. Prueban vinos de tanque, de barricas, cosas que a veces, viste, que uno no lo hace. Son diferentes. Son diferentes. Claro, claro, claro. Bueno, hablamos un poquito de... Nico, ¿has probado el Pinot Noir alguna vez? Sí, 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 varias veces. Varias veces. Estaba tomando nota. Es un vino suave, elegante, para comidas suaves, decía. Claro, muy bien, muy bien, perfecto. Y lo podemos maridar, decías, con pastas, por ejemplo. Entonces, con pastas, con pescados también, ¿no? Porque es un tinto suave. Es un tinto que no tiene mucho cuerpo, ¿no? Bueno, vamos a probarlo, a este vino. Inclusive, de color, es bastante más claro que los otros, ¿no? Que el Malbec, por ejemplo. Es bastante más claro que los otros. Mirálo, ahí se ve en la cámara. Con Nico, Nicolás Pau, es nuestro conductor. Los dos pensamos de la misma manera y queremos, por lo menos, a nuestra manera de ver, que más allá de que se mariden el vino con la comida, queremos que a uno tiene que tomar el vino que le gusta, independientemente de la cosa. Seguro, es así. ¿Qué piensan ustedes los enólogos? Igual, igual. El vino hay que tomarlo en el momento que uno quiera y con, realmente, podés tomar un blanco con un asado, no importa. Claro, claro, claro. A Nico le gusta mucho comer verduras. Nico es vegetariano. Bueno, ¿cuál de estos vinos podría ir? Por ejemplo, este que tenés acá, ¿qué es? Este acá es un Malbec. Ajá, un Malbec. Es un Malbec. Se llama Saurus Barrel Fermented porque tiene una particularidad que lo hacemos adentro de barrica. O sea, nace el jugo con los hoyejos y la semilla dentro de la madera, con el roble. Vamos a probarlo, me entusiasmaste, Nico. A mí me entusiasmó esto, ¿eh? ¿Cómo se llama esa niña? Claro, mirá el color. Este es un Malbec. Malbec. Claro, es un Saurus. Pero fíjate, acá la cámara lo tome, antes de probarlo. Mirá como vos hablabas de color, Nico. Sí. Fíjate la diferencia. Sí, sí, mucho más oscuro, ¿no? Es distinto. Tiene como más cuerpo también. Tiene mucho más cuerpo, ahora lo vas a poder ver. Es un Malbec. Más robusto. El Malbec es nuestra variedad insignia en Argentina para exportación, ¿no? Nos conocen en el mundo por el Malbec, por eso también es otra variedad. Cuando uno dice Malbec, todos los Malbec, independientemente de la bodega que sean, son iguales o dentro de cada una de las cepas, ¿no? Cepas. De cada cepa hay subcepas. Y dentro del Malbec hay diferentes clones que se llamamos nosotros. Y esos clones son diferentes. Las bodegas, a la vez, dentro de los mismos clones también hacen vinos distintos. El Malbec es el vino, si tuvieras que decir, el vino argentino es el Malbec. Es el Malbec, es el Malbec, exacto. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, perfecto. La ruta del vino incluye todos los vinos, uno puede ver todos los vinos, es decir, uno viene, el turista viene, conoce, aprende. Aprende, ve el viñedo, ve la bodega, ve la sala de barricas, va a la fábrica de espumantes donde también tenemos, y bueno, y se le explica el proceso, pueden degustar las uvas, pueden degustar los vinos. ¿Qué dice el turista? Mirá, el turista se impresiona realmente porque el que viene de afuera y no conoce en Patagonia y ve esta estructura, todo lo que se ha hecho acá en estos 10 años, realmente se sorprende. Sorprende, yo me sorprendí cuando entretenido. Bueno, vamos a hacer un brindis final con el espumante y nos estamos despidiendo. Algo hemos aprendido, por supuesto, Nico, algo te voy a estar llevando, porque la semana que viene que vamos a estar recorriendo distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Espero, eh. Vamos a estar cerquita, así que sí, sí. Es más, quería proponerte un día cenar, si tenés ganas. Lo hacemos la semana que viene, el equipo se junta y lo hacemos. Y es en serio, y la propuesta es en serio, aprovechando que estoy en Buenos Aires. Y está anotado. Te comprometo al aire que nos vamos a estar cenando. Bueno, acá está. Gracias. El espumante de Torrontés, que también es una variedad blanca de Argentina, muy representativa. Y bueno, para que lo pruebes, es un dulce, un aromático. Gracias, Leo. Gracias por habernos instruido un poquito más. Todos los días se aprende un poco más. Gracias y vamos a estar probando, por supuesto, estos maravillosos vinos y espumantes. Volvemos con ustedes, Nico, Carla, adelante. Vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo. Gracias.